¡Ahhh! ¡Ahí va! ¡No va a llegar! ¡Renceros que no vieron! ¡Chulado del tema! ¡Alegrito y sabor, pero no pago! ¡Ahí viene el muchacho! ¡Piecen a cerrar rapidito! ¡La estructura lo canta! ¡La estructura lo cierro! ¡Lo vamos a ver! ¡Lo vamos a ver! ¡Se llama chico problemas! ¡Se llama chico problemas! ¡Esta feria va a ser el año 2020! ¡San José del Anciacota! ¡Y 19 de marzo! ¡Y el de San José! ¡Y aquí está! ¡Y aquí lo prepara! ¡Y aquí se viene! ¡Atentos amigos del público! ¡Viene la salida! ¡Atentos amigos del público! ¡Porque viene la salida! ¡Listo federal! ¡Listo nombre que le va a dar las puertas! ¡Y aquí está! ¡Y listo nombre que le va a dar las puertas! ¡Listo! ¡Listo nombre que le va a dar las puertas! ¡Listo! ¡Preparado! ¡Y como dice el señor Tigrava! ¡No! ¡Era un lunes! ¡Pueño viejo! ¡Era un grupo de madres potas! ¡De hecho el señor Tigrava! ¡Ahora vos! ¡Ahí está! Y luego vamos a ver, 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 porque no hay mañana, no hay mañana, debe de ser hoy, aquí está, el tiempo como está, el tiempo de la jugada, San José de Gracia, viene, 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 hay un carico, hay un carico, le va a tirar la ruina, le mete la mano, vuelve a sacar, ahí está, la salida. Y luego, vamos a ver, 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 vamos a ver.